Y Thomas Christensen, entrenador de la selección nacional, entregó la lista final de convocados para enfrentar a El Salvador este domingo 1 de mayo en un partido amistoso que se realizará en Carolina del Norte, Estados Unidos. Thomas Christensen, entrenador de la selección nacional, entregó un listado de jugadores para enfrentar a El Salvador este domingo 1 de mayo en un partido amistoso en Carolina del Norte, Estados Unidos, entre ellos el mediocampista Edgar Aparicio del Atlético Chiriquí. Para todo panameño es un anhelo vestir su camiseta expresó tras el llamado. Todo goleador panameño es un anhelo vestir su camiseta de su selección, de su país, que la llevan en el corazón. Nada, es el sacrificio que vengo haciendo, es un sacrificio muy de meses que vengo haciendo, en el gimnasio, haciendo trabajo extra. Y bueno, gracias a Dios se está dando de los frutos y aprovechar solamente este lindo momento. Bomba Aparicio con una gran temporada por los chiricanos, líderes en la conferencia oeste, ha sido fundamental. Goleador con seis anotaciones y marcha en la segunda posición de la tabla de goleadores del torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol. Expresó su alegría tras la convocatoria. Bueno, contento primeramente con ese llamado que es el profe Cristensen. Creo que hay que aprovechar las oportunidades y nada, seguir aprovechando el momento que estoy pasando, trabajando fuerte y humilde, que es lo más importante. El Onceno Nacional estará viajando rumbo a territorio estadounidense este viernes 29 de abril para enfrentar su primer encuentro tras la conclusión de las pasadas eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El director técnico del Atlético Chiriquí también expresó su alegría tras el llamado del jugador Edgar Aparicio. Mira, yo soy el que estoy más feliz, creo que lo he visitado como diez veces. Era una de mis metas que un jugador chiricano, chiricano vaya a la selección mayor, un poco el modelo táctico del profesor. Víste en cómo se mueve la defensiva, cómo se mueve la defensiva, para que él vaya y dé la mano y esté en forma para dar un gran resultado para el beneficio de todo el equipo.